Hoy sí ha sido mi día más rándulo, pero de verdad rándulo. Me han pasado una serie de cosas, entre ellas la de la billetera, pero ahora es en el parqueadero, o sea, todavía voy aquí manejando y no me la creo. Si es que iba a apagar el parqueadero y resulta que mi placa no la identificó el sistema. Ahora normalmente no hay tarjeta, sino simplemente hay una cámara, a usted le identifican la placa y luego marca su placa y ahí le sale. Pues no, habían tres carros, eran tres camionetas de distinta marca, del mismo color de la mía, pero con un dígito distinto a mi placa y la mía no identificó. Afortuna, salió a mi favor, no pagué un solo peso de parqueadero y afortunadamente porque me había demorado bastante en el centro comercial, pero la verdad creo que mejor no voy para la casa, eso es una señal.